buenas tardes mi gente un videito rápido una pequeña anécdota de algo que ocurrió hace un par de días y un error muy común que veo en muchos pescadores que quisiera que corrigiera hace unos días yo le entrego la escopeta a un cliente y al otro día regresa porque la escopeta supuestamente tirada para arriba no hay problema con la escopeta todo está bien cuando reviso la varilla me encuentro con esto no sé si se ve bien ahí escogió y la puntita del flop y la jorobó para bueno en este caso para abajo y esto ustedes ven aquí es lo que está haciendo en la escopeta tire para arriba como disparamos el rozamiento del agua con la varilla hace que el flop se pegue a la varilla y esa puntita que ustedes ven es insignificante hace que el agua se desplace hacia abajo y la varilla va hacia arriba dispara se va se te va el tiro por arriba es insignificante cosa que ustedes ven ahí que por cierto esto es absolutamente innecesario no hace falta hacerle eso siempre cuando el flopper esté como éste que cae solo así no hace falta hacerle eso para nada porque lo que vamos a conseguir es que nos desvíe el tiro mucho más en una varilla de 7 milímetros como esta que es muy finita que cualquier cosita hace que se desvíe quizás en una varilla más gorda 9 milímetros que se yo quizás no no influya pero en este en este tipo de varillas influye así que esto no lo hagan más no hace falta esté el flopper por arriba esté el flopper por abajo no es necesario hacerle eso a la varilla siempre y cuando el flopper trabaja así como éste que esté bien suavecito no hace falta ok nos vemos esta noche con el vídeo largo de la segunda parte del viaje de pesca comercial en Europa del Grupo los quiero mi gente nos vemos en el Zoom